Ahí está el link humilde para que vayan y ven ¿Qué rica pizza? ¿Y tú? ¡No! ¡Ven, pipí! ¡Una dos y que se está comiendo mi pizza! ¡No me robará mi comida! ¡Por favor, deja tu like para que se... ¡Tú, güey! ¡Necesito que me ayudes a dejar... ¡No! Ahí está el link humilde para que vayan y ven ¡Hola! ¿Qué pasó? ¿Tú me caí? ¡Easy! ¡Oh, my God! A ver, acá... ¡Facilito! ¿Y aquí? ¿Hay un veterinario por ahí? Ahí está el link humilde para que vayan y ven ¡Déjame jugar! ¡No! ¡Qué haces! ¡No! Ahí está el link humilde para que vayan y ven Bueno, ¿qué podrámos hacer? ¡No! ¡Mi gato! ¡Mi gato! ¡No me voy a mi gato! ¡No, ladrón! ¡Deja mi gato! ¡Devuélremelo! ¡Cállelo! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Qué gato! Ahí está el link humilde para que vayan y ven ¡Tienes sangre cadena! ¡Toma! ¡Tá rico! ¡Este también tiene pati! ¡Mira, doctor! ¡Tá pato solito! ¡Oh, my God! ¡Ey! ¿Te mató? ¡Paná, se va a caer, no! ¡No, no interesa tu caja! Ahí está el link humilde para que vayan y ven ¡Vamos! ¿Te puedes poner pati? ¿Estás seguro? ¡Cóntaleza tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Sí! ¡Sí! ¡Otra vez! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Escuché algo! ¡Cuidado! ¡Atra vez de ti, señor manejo! ¡No! ¡No! Ahí está el link humilde para que vayan y ven ¡Qué es lo que hiciste, gato! ¡Gato malo! ¡Hora de bañarte! ¡Todo culposo! Aunque creo que también está para el chifa ¡Vamos a probarte! ¡Oye! ¿Qué es esto? ¡Senta! ¡No! Ahí está el link humilde para que vayan y ven Bueno, se va a comer ¡Michconic! ¿Eh? ¿Qué pasó? ¡Mi comida! ¡Devuelve! ¿Qué es esto? ¿Me vas a petar? ¡Es para el kit de cauchas! ¡Sí, peruano! ¡Chavolapum! ¡Au! Ahí está el link humilde para que vayan y ven ¡Ya me voy a pasar el nivel 1! ¡Chavolapum! ¿Eh? ¿Qué pasa, chicos? ¿Quieren jugar también? ¡Mile! ¡Lo mejor que Roblox! ¡Mire, eso es gráfico! ¡Oh, my God! ¡Pero no llegaré al nivel! ¿Qué estás haciendo? ¡Doc, tres! ¡Estamos jugando un juego! ¡Míralo! ¡Está bien bonito y bailamos chévere! ¡Ah, y más aparecen unos dos! ¡Sasoya! Ahí está el link humilde para que vayan y ven ¡Kanna! Ya estamos muy cerca a casa Para poder nos mirar unos chicos dulces Mira, está cerquita Muy cerca por acá ¡Solo de un gran salto! ¡Está cerquita! ¡Vamos! ¡Kanna! ¡Ahí está el link humilde para que vayan y ven! ¡Alguien no está mirando! ¡Vamos por él, Freddy! ¡Freddy, tú! Todo su tiempo, mi Bonifacio ¡Ahí está el link humilde para que vayan y ven! ¡Ahí viene la pelota! ¡Solo con fuerza! ¡Indeterminación! ¡Ah! ¡No tengo! ¡No tengo! ¡Ahí viene la pelota! ¿Quién se lo dice? ¿Cómo te lo da ahora? Amigo, ¿estás bien? ¡Con luego, compadre! Ahí está el link humilde para que vayan y ven Oye, amiguito ¡Aquí no regresé al mar! ¡Dijo y como están esperando! ¡Me te he ido saliendo, ¿verdad? ¿Marta? ¡No te preocupes, amiguito! ¡Ay, tú! ¡Están libres! ¡Libres! 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 ¡Ahí está el link humilde para que vayan y ven! ¡A ver, doctor! ¡Pide papel tijera! ¡No, llévanos! ¡Siguiente conejita! ¡Pide papel tijera! ¡Pide papel tijera! ¡Adiósito! ¡Vamos! ¡Pide papel tijera! ¡Ay! ¡Chufo! ¡No! ¡Espera! ¡Estamos en el barato! ¡No! ¡Ahí está el link humilde para que vayan y ven! ¡Hola, amiguita! ¡Vamos a jugar! ¡Qué fruta! ¡Ven, acércate! ¡Nadie te va a hacer daño! ¡No te protegeré! ¡No escaparás de mí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí está el link humilde para que vayan y ven! ¡Ey! ¿No crees que trajiste mucha comida? ¡Solo somos tres! ¡Soy como para cinco! ¡Y todo uno trajo su canasta! ¡Ey, ok! ¡Además te han salido puras tortas! ¡Sí! ¡Espera un momento! ¿Tú has traído toda su comida para ti solo? ¡Qué, nada más cortaste tan pobre, ¿sóte? ¡Gracias!